No son de nada, son como de hookah, los que atan a humo son cojones con esos que le meten. Sí, mira, Rappi quiere hacerle el challenge del de los pies, cachá, pero ya choco con el. ¿Pero qué? Mira, siervo, con este feeling no puedo hacerle el challenge porque es que papi este feeling está muy fuerte, siervo. Tú eres un fumador, los chicas, cabrón, original. Cabrón, es que este feeling está, cabrón, lleno, cabrón. Hacho diez, cabrón, ha hecho así de esto. Vale, vamos a tratar, dale, que se joda, dale. ¿Quién? ¿Tú primero o los vamos juntos? Los dos al mismo tiempo, siervo. Vale, siervo. Dale. Hombre, 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 hombre. Tampocito, eres un trampocito, vaca, cabrón. No, no. No, no, hombre. Dame un break, dame un break para prepararme, cabrón. Tú me vas a ganar, tú me vas a ganar. No, no, te vas a superar, tú me vas a ganar. Ofensiva, cabrón, dale. Ya lo voy a... Lo puedo, va muy fuerte. Ponle a los negritos con la caja bailando. No, 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 no.